Ahorita estamos yendo por un café y son las 8.43 de la noche Venimos a esta cafetería, miren los precios Venimos a esta cafetería, miren los precios Así que estamos yendo a otra cafetería Saluda, di hola Hola, ¿cómo estás? Bueno, pues estamos yendo a otra cafetería a probar Así que yo quiero mi caramélate Porque hay sí fanática del caramélate O un cafecito caliente Pero no había, entonces vamos a buscar en otro lugar Pero no hay más una cafetería ahorita a ver que nos llevamos chocolate miren, miren estas galletas que ricas hacen, ¿ven? esto es de aquí de Turquía, es pan turco hecho de aquí muy ricas muy chocolate estos son unos postres que están hechos de pistache y aquí como hay una gran mayoría de pasteles solo que ya se acabaron miren, el lugar se llama está ubicado aquí en Gorukle, Bursa el lugar se llama Kozan, ya me corrigió mi querido esposito bello, hermoso y es Kozan mira, ahorita vamos a visitar esta nueva cafetería que se inauguró hace como tres días a ver qué tal es peor y es grita brito la 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 no basta mi esposito hermoso bello ya le dio a probar ahorita voy a probar yo a ver qué tal en la cafetería deliciosa y chocolate bueno el de él estaba delicioso a ver qué tal el mío mi chocolate me gusta mucho está muy rico ahorita hay una campaña y unas 60 liras más o menos que en méxico sería como unos 30 pesitos por ahí unos 50 tal vez el precio normal son de 100 liras no 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 no